Bienvenido al proyecto Terraza de Miraflores, con su novedosa distribución de 60 metros construidos con tres habitaciones, te ofrece la comodidad que siempre soñaste en tu proyecto de inversión. Una oportunidad única, pues recibes tu apartamento bi-senit terminado con algunas paredes estucadas y pintadas, piso en cerámica y un baño terminado. Tenemos apartamentos para entrega inmediata con beneficio de pago de cuota inicial a 13 meses. Terraza de Miraflores, proyecto ubicado en Piedecuesta, aplica subsidios de vivienda. Ven y conócenos en la calle 25 con Carrera Sexta, para que conozcan nuestros descuentos del mes.